Por el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Soy Ladybug, mira tu luz, nadie me podrá vencer. Soy Ladybug, morando estoy, donde hay o mal, ahí estaré. Soy Ladybug. Prodiciosa, las aventuras de Ladybug. ¡Suscríbete a Cuentos y Juguetes de Adri! Hoy presentamos Marinette está celosa. Hola, alias, buenos días. Hola, Marinette, ¿qué tal estás? ¡Oh, cansada! Es que todo esto del estudio me tiene la cabeza loca, loquita. Es que tú sabes que a mí me encanta estudiar. Sí, yo sé, te conozco muy bien, pero relájate que no es para tanto. Mira, ¿por qué no nos sentamos y nos tomamos un té juntas? ¡Ay, sí! ¡Buena idea! ¡Uy, con cupcakes de chocolate que me encantan! ¡Qué rico! Oye, Marinette, ¿y entonces? ¿Cómo te fue ayer en la cita con Edrian? Que no me has contado y estoy ansiosa por saber. ¡Ay, amiga, fue genial! De ensueños. Primero fuimos a cenar y luego terminamos paseando por un parque que parecía sacado de cuentos de hadas. ¡Súper romántico! Ajá, ¿y entonces? Pues, ¿qué sucedió lo que tanto he deseado? ¡Edrian me pidió que sea su novia! ¡Oh, amiga, qué emoción! ¡Felicidades! No sabes lo feliz que me hace oír eso. Por fin lo lograste, porque le dijiste que sí, ¿verdad? ¡Claro! ¡Imagínate si después de tanto lo iba a rechazar! Si yo había soñado con este momento más de un millón de veces. Y te confieso que fue mucho mejor de lo que imaginé. ¡Ay, amiga, qué bueno! ¡En serio! Eres una chica muy especial y Edrian no podía ser tan ciego como para no darse cuenta de eso. Sí, tienes razón. ¡No puede ser! ¡Pellizcame, Sabrina! ¡Pellizcame para ver si esto no es una pesadilla! ¡Ay! ¡Tonta! ¿Qué haces? ¿Pellizcándote? Tú me dijiste que lo hiciera. ¡Pero no tenías que hacerlo tan duro! ¡Torpe! ¡Ay, discúlpame, Chloe! Es que yo pensé... ¡Sí, sí, ya sé! ¡Esto es una catástrofe! ¡Edrian y Marinette novios! ¡No! ¡Jamás! ¡No voy a permitir eso! ¡Edrian es mío! ¡Él tiene que darse cuenta que yo soy la mujer perfecta para él! ¡Yo soy rica, bella y talentosa! ¡No como esa mosquita muerta que lo único que sabes hacer es hornear pasteles! ¡Ay! ¡Eh, también es diseñador de sombreros! ¡Cállate, Sabrina! ¡Mejor ve a traerme agua y que sea con gas! ¡Y no demores un siglo! ¡Sí, Chloe, enseguida! ¡Ah, pero esto no se va a quedar así! ¡Marinette Dupuanchen! ¡Ya verás lo que te espera! Bueno, niña, y ahora que tienes novio, no te vayas a olvidar de las amigas, ¿eh? ¡No, Alia! ¡Yo nunca haría eso! ¡Tú y Titi son muy buenas amigas y yo las adoro! ¡A propósito, ¿dónde está Titi? ¡Ah, es que ella está complicada con el trabajo! ¡Es que ahora abrió un nuevo canal en inglés y casi no tiene tiempo! ¡Pero seguro se va a alegrar cuando sepa las buenas nuevas! ¡Jejeje! Ok, este es el casillero de Adrian, ¿pero dónde está el teléfono? ¡Ajá! ¡Ahora a rodar el plan! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora solo tengo que lograr desbloquear esto. ¡Uy! ¿Cuál será la clave? A ver, déjame pensar, déjame pensar... ¡Edrian! ¡No! Mmm, claro, mi nombre. Por supuesto que mi nombre será la contraseña. ¡Cloy! ¿No? ¿Cómo que no? ¡Ay! Esto está demasiado complicado. Seguro que va a ser Marinette. ¡Ajá! Tenía que ser el nombre de esa chiquilla. Bueno, ahora solo tengo que enviarle el mensaje a Marinette. Ok, listo. Vamos a ver cuánto le dura el amor a Marinette. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, es verdad. Mmm, ¿quién será? Ah, es Adrian. Me mandó un mensaje. Espera. Mmm, veámonos. En el parque a las dos. Necesito hablar contigo de algo muy importante. Mmm, qué extraño. ¿Qué será eso tan importante? Tal vez es que se está muriendo por verte y no puede aguantar el dolor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Alias! ¡Qué cómica eres! Oye, ¿qué hora es? ¡Ah! ¡Son las dos menos cinco! ¡Estoy tarde! ¡Ay, Alias! ¡Me voy! ¡Luego te veo! ¡Bye! Sí, dígame. Hola, Adrian. Oye, necesito hablar contigo. ¿Podemos encontrarnos en el parque a las dos? Ah, Chloe. Ah, pero tiene que ser hoy. Es que estoy un poco complicado. ¡Ay, por favor! Te prometo que solo serán diez minutos. Es que es algo muy, muy importante. Eh, ok. Ahí estaré. ¡Uy, gracias! ¡Qué lindo eres! ¡Bye! ¡Uf! ¿Dónde estará Chloe? Ya debería estar aquí. ¡Hola, Adrian! Gracias por venir. ¿Por qué no nos ponemos... No nos sentamos y así nos ponemos cómodos? A ver, a ver, a ver, Chloe. Estoy aquí porque dijiste que era muy importante. Así que, dime, dime qué es. Ok. Mira, Adrian. Yo quería decirte que... Hace tiempo que estoy buscando la forma de decirte lo que siento por ti. Pero no me atrevía. Bueno, Chloe, mira. La verdad, yo... ¡Shh! No hables. Solo escúchame. Yo te amo, Adrian. ¡Eres el chico es ideal para mí! ¡Juntos podemos ser felices! ¿Qué? ¿Edrian con Chloe? ¡Oh, no! ¡Fui una tonta! No, Chloe. Déjame. Esto es un error. Yo amo a Marinette. Y es la única chica con la que quiero estar. ¡Pero amor! ¡Si nos besamos! No, tú, tú me besaste. Que no es lo mismo. Así que, ahora me voy. ¡Espera! ¡Edrian, no te vayas! ¿Por qué me rechazas? ¡Ay, qué rabia! No se da cuenta que yo soy la mujer perfecta para él. Tienes razón. Te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza. Debes traerme los Miraculous. Voy a demostrarles a todos que soy la mejor. Y te traeré los Miraculous. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué pasó? Marinette, cuéntame qué pasó. ¡Oh, amiga! Soy una tonta. Me ilusioné. Y fue por gusto. ¿Por gusto? ¿Te ilusionaste? A ver, Marinette, cálmate y cuéntame qué pasó. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver ahora quién me va a detener. Y Marinette, tú prepárate porque me voy a vengar por quitarme a mi chico. ¡Ja, ja, ja, ja! No, si yo puedo impedirlo. ¿Tú crees que por ser rica y poderosa, todos los hombres se tienen que rendir a tus pies? Pues estás muy equivocada, bruja malvada. Ah, sí, ¿y quién lo dice? ¿Tú, insecto inservible? Déjame ver si adivino. ¿Cómo? ¿Estamos jugando a los hechizados? Y tú ya la estás, ¿no? Sí, gatito. Pero lamentablemente esto no es un juego. Y te lo voy a demostrar. Muy buen intento, brujita. Ahora, hiciste enojar al gasto. No, Sarnoal. Déjamela a mí. Esto es un asunto que tengo que resolver. Como quieras, Bougaboo. ¡Es hora de acabar con la maldad! ¡Guau, Bougaboo! ¡Felicidades! Estuviste genial. Pero, ¿por qué dijiste que tenías que resolverlo? Nada. Yo me entiendo. ¿Eh? ¿Qué hago aquí? Fuiste akumatizada, Cloe Bourgeois. Pero ya todo pasó. Vuelve a tu mansión. Quédate ahí y no salgas más. Ah, y recuerda que el amor se gana, no se impone. Ahora me voy, que ya terminé por aquí. ¡Guau! Esta Catalina sí que está enojada hoy. ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contesta el teléfono? Desde ayer, estoy intentando hablar con Marinette. Y no lo logro. Ok, voy a mandarle un mensaje. Tal vez así me responda. ¿Eh? ¿Y este mensaje? Nos vemos a las dos en el parque. Yo no le escribí este mensaje a Marinette. Pero, ¿y entonces? ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Cloe! Por eso me citó en el parque a las dos. Y armó todo ese teatro del beso para que Marinette nos viera. Ahora Marinette no debe querer verme. Y por eso no contesta el teléfono. Tengo que hacer algo. Para que ella entienda que esto fue una trampa de Chloe. Oye, Marinette. ¿Cómo estás para el examen? ¡Uf! ¡Fatal! Casi no he podido estudiar. Es que tengo la cabeza en otra parte en estos días. Sí, me imagino. Buenos días. Nos vemos, Titi. Espera, Marinette. Necesito hablar contigo. Bueno, luego nos vemos. Mira, Marinette. Lo que viste ayer en el parque... Lo que vi ayer en el parque me demuestra que tú eres simplemente un seductor descarado. Y que yo fui una tonta pensando que en serio me querías. No. Lo que viste ayer en el parque fue solamente un malentendido. Eso no fue un beso. Eso no fue un beso. Bueno, sí, pero yo no la besé. Ella lo hizo. Y ella misma planeó todo para que pensaras que te estaba engañando. Sé que es difícil de creer. Pero te juro, mi amor, que yo no te envié ese mensaje. Pero fue desde tu teléfono. Sí, porque Chloe me lo robó. Y escribió el mensaje, pero olvidó borrarlo. Así que yo lo descubrí esta mañana. Pero yo no... Marinette, yo jamás haría algo para lastimarte. Tú eres la luz de mis días. Te adoro. Te amo. Eres la mujer perfecta para mí. No dejes que esta chiquilla envidiosa nos impida estar juntos. Oh, Adrian, no sé. Yo... Shh, shh. Solo escucha tu corazón y sabrás si estoy mintiendo o no. Mi corazón me dice que eres el chico más lindo y romántico que he conocido. Y también me está diciendo... No, me está gritando que haga esto. No, me está gritando que he conocido.